¿Cuál es el verdadero poder de la velocidad de internet simétrica mediante fibra de Movistar? Presten atención. Esto, 3 segundos, es lo que nos toma subir 100 megabytes de video a Instagram. Y durante toda esta publicidad bajamos un parche de casi 400 megabytes de nuestro juego favorito. Para ver si el servicio está disponible en tu zona y adquirirlo con un 40% de descuento durante los primeros 12 meses, busca el link abajo en la descripción. ¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y USB-C es más complicado de lo que dicen. Hoy les cuento por qué. Hace ya algún tiempo que muchos teléfonos y hasta varias computadoras están saliendo al mercado con un puerto llamado USB-C o USB-C, como prefieran llamarlo. Hoy les voy a estar explicando exactamente qué es, porque no es tan fácil como parece. Básicamente, si nosotros decimos que un cable es USB-C, técnicamente estamos haciendo solo referencia al tipo, forma y especificaciones del cable y conector. No estamos dando ningún tipo de especificación adicional. Por ende, si yo agarro un cable y les digo esto es un USB-C, puedo estar haciendo referencia solamente a la forma del conector, pero no a sus especificaciones reales. Y acá está el problema. Todos los cables USB-C se ven iguales, pero no necesariamente lo son. Sin embargo, antes de pasar a explicarles qué puede diferenciar un cable USB de otro, antes vamos a hablar de los beneficios que tienen todos los cables USB-C por igual, sin importar su especificación. Absolutamente todos los conectores USB-C, a diferencia de los micro USB, HDMI o USB-A, que son los USB normales, son reversibles. Así que ahora el cable va a entrar de una en el puerto y no lo vamos a tener que girar dos veces para encontrar el lado correcto. Por otro lado, se supone que el conector es bastante más durable y resistente que los conectores USB-C, a los cuales ya estábamos acostumbrados. Y es bastante chico, así que lo podemos poner en cualquier dispositivo, un celular, una computadora, una cámara de fotos, un monitor. En cualquier lado podemos poner un USB-C y después ya vamos a estar viendo qué es exactamente lo que permite hacer esto. Por último, algo que puede que parezca irrelevante, pero en realidad es importantísimo, es que el conector USB es universal, no es propietario de nadie. No es como por ejemplo el cable Lightning, que es propietario de Apple. Y si cualquier empresa quiere hacer un accesorio Lightning, le tiene que pagar una licencia a Apple y pedir un permiso. USB-C es universal y lo puede usar cualquier fabricante en cualquier dispositivo. Entonces, ¿en qué se pueden diferenciar los cables? Acá vamos a definir tres categorías. La velocidad de transferencia, la energía que pueden mover y los protocolos que utilizan. Esta tercera categoría es importantísima. A lo largo de los años el protocolo USB fue avanzando y tuvimos varias versiones. 2.0, 3.0 y 3.1. 3.0 y 3.1 son generalmente los puertos USB azules. Esto es para diferenciarlos de los 2.0. Y básicamente la principal diferencia entre todas estas versiones es la velocidad de transferencia. Ahora, un cable USB-C, como ya vimos, hace referencia solamente a la forma del conector, por lo que puede aplicar cualquiera de estos tres protocolos. Entonces, yo tranquilamente podría tener un cable USB-C que en realidad esté funcionando como un cable o como la velocidad de transferencia de USB 2.0. Aunque esto sería un poco raro, pero tranquilamente se puede hacer. Entonces, acá ya nos empezamos a confundir un poco porque yo puedo tener un cable USB-C y creer que es el último cable rapidísimo con el último protocolo y que en realidad está implementando el protocolo de USB 2.0 en la forma de USB-C. En la documentación de USB-C hay un requerimiento que define como Full Feature a los cables USB-C que implementan el último protocolo USB 3.1, que es el más rápido de 10 GB por segundo. Para darles un ejemplo, yo puedo tener una computadora que tenga un USB-C, además de todos los puertos USB tradicionales. Y cuando conectamos un dispositivo, si vamos a las especificaciones para ver qué está detectando, nos va a decir que hay un dispositivo conectado en un puerto USB 3.1. Esto es porque, como les dije, USB-C puede implementar cualquier protocolo de USB. Con algunos cables USB-C podemos trasladar energía. Un claro ejemplo son los teléfonos que tienen solamente un puerto USB-C y los cargamos con ese puerto. Sí o sí, todos los cables USB-C que hay en el mercado por requerimiento tienen que tener capacidad de trasladar al menos 3 amperes de energía. Pero esto, por supuesto, puede variar según el fabricante y sus necesidades. Claramente no es lo mismo cargar un teléfono que cargar la batería a una computadora o conectar un monitor a la corriente. Algo que está muy bueno de trasladar energía con USB-C es que el puerto es exactamente igual de los dos lados. Es decir, el plug que yo conecto a mi cargador es exactamente el mismo que el que yo conecto a mi teléfono. Por lo que podría conectar un teléfono USB-C a otro teléfono USB-C y que el primero esté cargando la batería del segundo. Otro ejemplo espectacular de esto de que un dispositivo puede transmitir energía y datos a otro, es que puedo conectar una laptop a un monitor con un cable USB-C y estar cargando la laptop con la energía que está teniendo el monitor, porque el monitor está conectado a la corriente eléctrica al mismo tiempo que la laptop le está transmitiendo datos e información al monitor para mostrarme cosas en pantalla y le puedo estar pasando al mismo tiempo si quiero audio si el monitor tiene parlantes. Todo esto con un solo cable, siempre y cuando el cable lo soporte. Por último, la especificación más importante y la cual puede hacer que con un cable USB-C pueda conectar mi computadora a un monitor y con otro que se ve exactamente igual no pueda, son los protocolos. Algunos protocolos que puede que conozcan son DisplayPort, HDMI, VGA o Thunderbolt. Algunos de estos protocolos tienen conectores propios como por ejemplo HDMI o DisplayPort, es más, si les digo HDMI ustedes seguramente estén pensando en la formita del conector de HDMI, pero estos protocolos se pueden implementar en forma de USB-C, es decir, tener un cable HDMI que en vez de tener puertos HDMI tenga puertos USB-C y esté cumpliendo la misma función. Y acá tenemos otra cosa más que puede llegar a traernos problemas, si tengo mi monitor que es solo USB-C y mi computadora, voy y me compro un cable USB-C, conecto la computadora al monitor, puede pasar que no esté viendo nada porque ese cable USB-C sea un cable USB-C USB 3.1 y no HDMI, DisplayPort o Thunderbolt, por lo que no esté preparado para mostrar imagen en un monitor. Thunderbolt es un protocolo bastante importante y que se escucha bastante en el mundo de USB-C. Es por ejemplo el protocolo USB-C que tienen las MacBooks más nuevas que tienen solamente puertos USB-C y otras computadoras que andan dando vueltas por el mercado. Thunderbolt 3 es la última versión de un protocolo de Intel que está implementando el tipo de conector USB-C y lo que está genial es que unifica en un solo protocolo la mayoría de los protocolos. Este es el protocolo que les permite a los fabricantes hacer computadoras que tengan solamente puertos USB-C, porque como vimos antes, un puerto USB-C puede estar implementando solamente el protocolo USB 3.1 y con USB 3.1 yo no puedo conectar un monitor directamente. En cambio, como los USB-C de muchas laptops, como por ejemplo las MacBook, son Thunderbolt, yo tranquilamente puedo conectar monitores y otras cosas. Básicamente el protocolo Thunderbolt agarra la mayoría de los protocolos USB 3.1, DisplayPort y HDMI, los unifica y los mete todos en la misma bolsa. Además de que con el protocolo Thunderbolt podemos trasladar energía suficiente para cargar un dispositivo grande, como por ejemplo una laptop, y tiene una velocidad de transferencia de 40 GB por segundo. Podría conectarle si quiero dos monitores 4K a la vez y no tendría ningún problema. La idea de USB-C de simplificar el mundo actual donde tenemos un montón de conectores, en teoría está buenísima, pero como vimos en la práctica no es tan fácil como parece. Principalmente porque como les dije al principio, puedo tener dos cables USB-C que se vean idénticos, pero en realidad sean completamente distintos. Esto en la actualidad no pasa, porque si yo le doy a una persona un cable HDMI, es un cable HDMI, es para transmitir audio y video, y si le doy un cable que es un USB 3.1 a micro USB, es claramente un micro USB a USB 3.1 y a simple vista lo podemos identificar. Lo que les puedo recomendar es que si van a comprar una computadora que tiene solamente puertos USB-C, verifiquen que todos los puertos sean Thunderbolt, porque como ya vimos, es el protocolo que unifica todos los protocolos, por ende es el más completo y el que menos problemas debería traerles. En cuanto al mundo de teléfonos, no se preocupen, está todo bastante más unificado, y generalmente usamos solamente el puerto de teléfono para transmitir audio, datos y energía para cargarlo. Pero tengan en cuenta a todos los que les dije, por si algún día van, se compran un cable USB-C, tratan de usarlo para algo y no les funciona para esa tarea específica. Cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir abajo en los comentarios, como en nuestras redes sociales. Soy Matías Coban y nos vemos en próximos videos. No creo que te pase nada malo, ¿no? Si me gusta pichar.